Estoy llorando, si un consuelo está buscando, quiere estar solo conmigo. Déjame, si estoy llorando, si es que sigo procurando, me encanta la grima al arco a tu amor. Déjame, si estoy llorando, es que el llanto le hace bien al alma, se ha perdido sufriendo la calma, y aunque no olvidar que todo ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a toda vuelta canto la nostalgia que ahora vive en mí. No me pido ninguna explicación, si es que no hace hallar en mi corazón la felicidad que ya perdí. Adnegado en este mal de llanto, sentiré que no te quise tanto, o quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a toda vuelta canto la nostalgia que ahora vive en mí. No me pido ninguna explicación, si es que no hace hallar en mi corazón la felicidad que ya perdí. Si, has negado en este mal de llanto, sentiré que no te quise tanto, o quizás... doy, amigo. Doy, amigo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me olvidaré. Ay no, sí. Yo me no olvido de ella, yo no. ¡Ey! ¡Suele aplausos para elintellio!